Cuando tenemos pensamientos de suicidio, Juan Pablo, ¿cómo podemos sacar los pensamientos de suicidio? Bueno, es un tema, como tú lo has dicho, es muy serio. Y gracias por hacer esa pregunta. Creo que las personas que están luchando con suicidio, que están luchando con depresión, están luchando con algunas mentiras que el enemigo les ha hecho creer. Y son mentiras. Porque para que algo te engañe, para que algo tenga el poder de engañarte, no es porque es 100% mentira, es porque es 30% verdad y 70% mentira. O hay hasta casos donde es 70% verdad, pero hay un 30% que no es verdad y es mentira. Y ahí es donde la gente, el enemigo la engaña. Y todos los que están batallando con depresión, con pensamientos suicidas, hay algunas mentiras que tú no las has detectado, que tú no sabes cuáles son. Pero son cosas que has creído por años porque tus papás te dijeron algo, te maltrataron, o fuiste abusado, o fuiste rechazado. Aún en tu misma iglesia quizás no te comprendieron, no te amaron. Y han habido algunas mentiras que Satanás ha inculcado en tu corazón. Porque el único interesado en matarte es Satanás. El único interesado en destruirte y en que te quites la vida es el enemigo. No es Dios, jamás será Dios. Por eso, si tienes pensamientos para quitarte la vida, no vinieron de Dios, vinieron del enemigo, vinieron de Satanás. Pero son pensamientos tan reales que te hacen creer que son verdad, te hacen creer que esa es tu identidad, que eso es lo que tú eres, un rechazado, un fracasado, alguien que no va a poder, alguien que no tiene valor, alguien que no tiene futuro, alguien que no tiene esperanza. Pero yo vengo para decirte, Dios quiere decirte algo también. No, antes de tomar una decisión, no escuches solo la voz del enemigo. No, por lo menos escucha la otra parte. Cuando uno tiene que decidir entre dos partes, uno tiene que escuchar las dos partes para poder tomar una buena decisión. Y si tú estás pensando en quitarte la vida, yo te quiero decir, no tomes esa decisión basado solo en lo que Satanás te ha hablado. No, 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 deja que Dios también te hable y escucha lo que Dios te quiere hablar. Y Dios va a poner personas a tu lado. Dios puede usar este live. Dios puede usar tu iglesia. Dios puede usar un familiar para hablarte. Y la voz de Dios te va a decir que eres valioso. La voz de Dios te va a decir que fuiste escogido, que fuiste creado con un propósito. Y mira, la mentira más grande que Satanás le hace creer a los que se suicidan. ¿Sabes cuál es, amigo? Que cuando te quitas, voy a usar la imagen de un revólver aquí. Imagínate que tengo un revólver acá. Que cuando disparas, se acaban tus problemas y mueres. El problema con esa mentira es que tú eres eterno. Tú no eres natural. Tú eres eterno porque tú tienes un alma y un espíritu que son eternos. Y tú puedes apretar el gatillo, alar el gatillo. Tu cuerpo cae muerto, pero tu alma sigue en angustia. Tu alma sigue viva por el resto de la eternidad. Y esa es la mentira más grande. Así que creo que con la verdad de Dios, con la luz de Dios, con el amor de personas a nuestro alrededor, podemos vencer esos pensamientos. ¡Wow! Tremendo, Juan Pablo. ¡Suscríbete al canal!